Israel reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental. Así lo ha reconocido en una carta el primer ministro Netanyahu al rey Mohamed VI. Israel ha reconocido formalmente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental en una carta remitida por el primer ministro Benjamin Netanyahu al rey Mohamed VI, según ha anunciado este lunes la Casa Real al-Aoui. En su misiva Netanyahu informa a Mohamed VI de la decisión de Israel de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental, según el comunicado oficial recogido por la agencia MAP. En el caso de Israel, su posicionamiento está en la línea con el adoptado en diciembre de 2020 por el entonces presidente estadounidense Donald Trump, que también reconoció la soberanía de Rabat sobre la antigua colonia española. Aquella fue la moneda de cambio para que Marruecos normalizara la relación con Israel. Ahora Netanyahu ha hecho saber a Mohamed VI que la nueva postura israelí quedará reflejada en todos los actos y documentos del Gobierno y que la decisión será transmitida a Naciones Unidas.